con el ingeniero Cárdenas, que hablaba de la necesidad de tener una nueva constitución. Esto ha aparecido episodicamente, Férico durante varios procesos electorales entrevistó a los candidatos y les preguntaba siempre sobre este tema. Yo creo que eso no está hoy en el radar directo, no sé si en el futuro, no sé si en el segundo tercio de la segunda mitad del periodo del presidente López Obrador, eso les hubiera dado. Lo que está haciéndose ahora me parece que es construir bases nuevas para poder generar una nueva gobernanza en su estilo de más de corto plazo. Primero cayó la reforma educativa, después entró el tema de la Guardia Nacional. A mí me parece que el tema de la Guardia Nacional no es sólo la Guardia Nacional, lo que se está generando es un nuevo modelo mucho más completo y mucho más agresivo de seguridad pública. ¿Por qué? Porque lo que se están determinando son cuatro leyes, la de seguridad pública justamente en una reforma, la de la Guardia Nacional, la ley de uso de fuerza, que es una ley muy importante y muy poco detectada y muy poco analizada, y la ley de registro de personas. Todo eso teniendo, y lo decía muy bien Lisa, como base, subyaciendo cinco años más del Ejército y la Armada en las calles, al menos. Entonces, creo que lo que nos estamos distrayendo es en la idea de que va a haber una nueva Guardia Nacional. Tiene muchos problemas técnicos el asunto, pero ese es el distractor. Abajo, cuando nos demos cuenta dentro de unas semanas, tendremos un nuevo modelo, insisto, de seguridad. Este sí que me parece un asunto importante. Y las siguientes cuestiones me parece es que van a irse en lo individual desmontando algunas de las reformas que se hicieron en los exenios anteriores, porque eso fue una oferta bastante clara de campaña. Está ahí la energética, con todas las implicaciones que eso podría tener en términos económicos, sobre todo económicos internacionales. Pero, en fin, ahí me parece que esa sería la cuestión. No sé si en el futuro, si las cosas no van saliendo bien, como ellos piensan que deben ser bien, tuvieran la tentación de convoquemos a un gran momento constituyente y vayamos a un gran momento refundacional. Ahí sí no me atrevería yo a decirlo, pero creo que si las cosas para ellos fueran caminando bien, en el modo en que la esté pensando el presidente de la República, creo que no tendrían por qué llegar a este proceso. Tendría que hacer una reconstitución de órganos, cuando lo que está haciendo es disminuir, tenía que generar una ingeniería constitucional muy compleja. Solo pienso que si se encontraran en una situación francamente agobiante, iría a ese expediente como lo hemos visto. Ahora, de lo que dice Elisa, no, yo no creo que haya contradicción. Lo que ella me parece que planteó muy bien son muy buenos ejemplos, pero son ejemplos. Yo podría mencionarles, yo acabo de terminar el mandato de 15 años en la Suprema Corte, el nombre de todas las organizaciones, ustedes, Era Paz, el PRO, todos vinieron y todos son espléndidos. Pero no deja de ser un litigio estratégico, como ella dijo, un litigio relativamente residual. Y creo que entre los beneficios que estaba diciendo Federico justamente hace un rato es que si la sociedad se está empezando a preocupar por la producción del orden jurídico por parte de sus autoridades. La idea del memorando que emitió el presidente López Obrador diciéndole a los secretarios de Hacienda, Educación y... ¿Cuál fue el tercero? Y Función Pública. Lo que tenían que hacer, eso era bastante. Un segundo artículo que también se comentó decía todos los funcionarios dejarán de aplicar la reforma educativa hasta en tanto. Entonces, claro, vino una discusión de estas que aparentemente son formales y que pueden aparecer inclusive pues algunos aburridas o algunos bobas, pero que en estos momentos, yo como soy, estudié derecho, me parece que siempre es importante el derecho, pero ahora nos ocuparemos más del derecho porque sabremos que es de los pocos elementos de resistencia social que tendemos. Hay una enorme discusión sobre el memorando. Tres semanas después, acá en los medios, seguíamos hablando y el memorando y el memorando. Es una cosa increíblemente importante con independencia de la calidad técnica o con independencia de la cuestión. Entonces, creo que sí ha hecho la sociedad civil un enorme esfuerzo, se han formado organizaciones, hay un litigio estratégico, todo eso yo creo que ha sido importante. Podríamos decir algunas de las decisiones más importantes de la jurisdicción son debidas a ustedes. Si se pudieron abrir las declaraciones patrimoniales, si se pudieron dar a conocer las bitácoras de vuelo al presidente de la República, si ustedes llevaron los casos. Aquí está Jorge que llevó su caso de la candidatura independiente hace varios años. Se movió mucho el asunto, pero creo que no hay un empoderamiento o un apoderamiento de la sociedad respecto a medios que están ahí y que servirían para ir contendiendo y frenando y a lo mejor simplemente para ir modelando una nueva racionalidad jurídica que la verdad en muchos aspectos no la tenemos desarrollada. Gracias por la pregunta.